A ver la pista comando Voltene el camion, actividad 1 Se fue estimado 3 horas Ahora dílele que se suma y se toma la foto ahí arriba Jajaja Si, estaría... Trépate por la cuerda Trépate por la cuerda De esta, de esta, de esta Quédate por la cuerda Ya Ya Vamos a ver Espérate, espérate Ahí, ahí, ahí Es nada más para foto, para el Alan Ahí la foto del Alan Oye, ahí tómalle foto a Alan Paso, paso, paso Tómalo Tiene que salir mas fuerte de ahí A ver, ahí te trae la cámara. Alan. Roto, roto, roto. ¡Roto! Hasta con la cara de rabia, wey, acá. Dale. Dale. Sí, que bájate, gállate. Dale, una, dos. Ya, sí, ya, no juego, ya hay que voltearnos. Claro que sí. Pero que salgamos todos. Sí, que salgamos todos, wey. Porque las chavas... Pero ten, ten, si se me cae usted, ¿quién toma fotos? No me lleven a aplazar mi celular. ¿Eh? ¿Quieres aplazar mi celular? Ahí está ya. ¡Ale, Ibai! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Sale a la de tres! ¡Sonríen! Ah, se me sacó a la de, como si tuvieran un pedazo de caca en la nariz. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wey! O sea, nos vamos acá tomándonos fotos y al chica nunca se golpeando. ¡Sí, je, ya! ¡Ya, ya! ¡Vamos! ¡Eh, sí, bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Ahora si hagan como si cagas Si Se salgan todos Cabe el corzo 1,2,3 1,2,3 Hola Oteemi El importante es el celular Otra No desaparez Si no se ven ellos No me pongan claro De que esta empujando Oteemi Ey Ellos no cuentan son menos Son menos y jalan menos Esa es la buena todos sonriendo por favor La negra es la buena Osea ya nadie pone cara de pujido Osea ya nadie pone cara de pujido Ah si ya a jalar a jalar Oye Ramon Se enojan las señoritas Se enojan las señoritas Culpai que Ya toco el programa Es video Es video Papi Se metero el camion Se metero la negra Se metero la negra en una rama Que hago Es que sirva mi nexo y no Es que sirva mi nexo y no Ah esta apagado ¡Vale, vamos! ¡Ey, ya, Ramón! ¡Ramón! ¡Le está gustando el Nacional! ¡Sí! Porque a mí no, la neta, esa le hubiera... ¡Hace mucho sol! ¡Esa es parte! Les dijeron que iban a vivir muchas sorpresas. ¡Esa es parte de la sorpresa! ¡Esa es un avance! ¡Disfrútenlo! ¡Por favor, para su... ¡Para, para! ¡Tenemos todo esto! ¡Ya vamos allá, pero apúrense, caras! ¡En las que al rey canten sus dificultades! ¡Ya siento que el papá siempre va a estar... ¡¿Qué?! ¡Está cansado, es que está cansado! ¡Pero no me mueva mi cuerda! ¡No, espera! ¡Vamón! ¡Eja, lo traemos más también! ¡Es más ancho que el 8, eh! ¡No, no, mejor... ¡Sí quiero una torta, Javier! ¡Ya sé! ¡Ténsenla bien! ¡Y voy a ir caminando sobre esto! ¡Si me caigo ya no me levantan y me curan! ¡Saltamos el caminador! ¡Sí, no, el caminador... ¡Sí, igual y si pasa, eh! ¡Pasa algo, peor! ¡Pero tendrían que bajarse ellos! ¡Qué, que tienen rotadores! ¡Chutricos, va! ¡Tú me van a mirar a hacer! ¡Ahí va! ¡Yo solito! ¡Está andando en la cámara! ¡Echo el video! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya dejen de hacer tonterías! ¡Ya dejen de hacer tonterías! ¡Sí, es lo que dijo! ¡Ya dejen de hacer tonterías! ¡Por favor, señores! ¡Y uno con otra cuerda de cartón! ¡No es Matrix! ¡No es Matrix! ¡Ja, ja! ¡Hala, a ver! ¡Hala, Nenic! ¡Cuidado! ¡Eh, mangazo! ¡Ya apúrate! ¡Hasta andando en la cámara! ¡No podía! ¡Ay, no, no, no! ¡Sabía que no podía! ¿Con quién hablas? ¿Tú? ¿Qué pasó? ¡Nada! ¡Ja, ja! ¡Y Alan, ¿verdad? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? ¡Hala! ¡No, pero pues sí! Se supone que es como Vectoria. Ya no afecta en nada. La dirección para donde jale. Sí, es de que el punto de concentración de la forma. Según yo, ayudaría mal. Si no es elante acá, salamos acá y así. ¿No creo que nos da allá? Si no es elante está salido, entonces... ¡No, no, no! Pues sí, pero... ¡Ya está listo! ¡Un corto! ¡Agarran todos! ¡Todos agarran todos! ¡Hey! ¡Hay que considerar que si el camión avanza, tenemos que irnos corriendo hacia allá! ¿De dónde? ¡Ay, no me lo agiste! ¡Hacia el frente del camión! ¡Dónde ha sido! ¡Dónde ha sido! ¡Quien! ¡No!